El ciclo olímpico en Atlanta 96, también en Sidney 2000, dos veces mundialista, pero que ahora es el entrenador de la rama masculina, Sebastián Alcuati. Seba, gracias por este ratito y gracias por poder compartir con nosotros cómo se está preparando este seleccionado para dos de las competencias más importantes en este ciclo olímpico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, en la preparación nos acabamos de llegar de una gira en Europa, en un Grand Prix y en una Copa Europea, en Zagreb y en Portugal. Y esa fue la última competencia, la última preparación que hicimos. La verdad que nos fue muy bien a todos los chicos y a las chicas, además de las medallas que trajeron, hicieron un campo de entrenamiento también en Valencia que sumó mucho, que estaban todos los... Era un campo de entrenamiento olímpico, que están todos los mejores países del mundo, los más representativos. Así que, bueno, lo estamos preparando de la mejor manera. Esto sirvió como un envión anímico. Quedan dos semanas solamente para el Panamericano. Así que, bueno, son dos semanas de ajuste, de corregir y perfeccionar cosas que estuvimos viendo en estas dos competencias, de recuperar un poco algunos golpes y lesiones de estos torneos porque fueron muy duros. Pero vamos a llegar bien al Pana, estoy seguro. Y esa es la clave, ¿no? Porque el Panamericano es el torneo que da más puntos a nivel regional para la clasificación a los Juegos Olímpicos, no así los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Exacto, para nosotros es muy importante el Panamericano porque es la puerta a los Juegos Olímpicos, así que estamos con todas las fichas a esta competencia. Y como te decía, ya los chicos fueron creciendo durante todo el año. En enero empezaron a competir, algunos por primera vez, a nivel europeo, a nivel mundial, y costó arrancar en las primeras competencias y, bueno, de a poquito fueron pasando rondas. Pasar rondas en un Grand Prix no es nada fácil, para los que compiten a este nivel lo saben muy bien. Y, bueno, terminar en Portugal con medallas, y los que no sacaron medallas pasando muchas rondas y luchando igual a igual con gente muy fuerte de Europa, les da una perspectiva de que están al nivel para poder luchar con cualquiera, que esa es la idea. El Panamericano es una competencia muy difícil porque América tiene muchos países en el top 10 mundial, pero ellos están en el mismo nivel y, bueno, pueden darle batalla a cualquiera. Fede Clau, lo se está escuchando, se va al cuatí. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Va a ser, imagino, muy significativo, porque la cara del judo de los últimos años ha sido Paula Pareto. Va a ser el primer torneo, los primeros Juegos Panamericanos donde ella no esté, pero hace poco hablábamos con ella, si bien está trabajando, obviamente, con los deportistas, en donde recalcó mucho de lo que decías vos recién, de que se estén atentos porque hay muchos y muchas judocas que pueden llegar a dar el salto en estos Juegos Panamericanos y también pensando en lo que se viene en París. Recién hablabas de las correcciones. ¿Esos patrones para corregir son de carácter individual o hay alguno que se repita en general en todos los judocas? Nosotros analizamos individualmente, pero se repiten muchos parámetros. Entonces, por ahí se hace más fácil de entrenarlos y como entrenan en conjunto a una corrección que le sirve a un judoca determinado, lo termina asimilando también el compañero, entonces suma por los dos lados. Seba, una de las cosas que uno nota, más allá de los nombres individuales, es la cantidad de judocas que va a presentar Argentina justamente en los Juegos Panamericanos, porque es una delegación mucho más nutrida que en el último Panamericano. ¿Tiene que ver esto justamente con el crecimiento que ha tenido el judo en los últimos años? ¿O a qué lo atribuís? ¿A qué pensás que puede haber hecho para que cada vez aparezca más y que la delegación argentina tenga este nivel para llevar a tantos deportistas a Santiago 2023? Mirá, es un conjunto de cosas. Se viene haciendo un trabajo hace dos o tres años con todo el cuerpo técnico, creo que está trabajando muy bien en equipo. Hay un gran compromiso de los atletas. Es un grupo que se renovó mucho. La mayoría no era seniors o no era del equipo nacional en los últimos Juegos y son salvo uno o dos representantes. El resto son todos nuevos. Y es un grupo que tiene muchas ganas de trabajar y de progresar. Es un grupo unido que no hay ningún problema mayor. Y creo que eso suma muchísimo. Esa es la clave que me parece que es la que nos está dando resultados y en la que nos vamos a apoyar para tratar de llegar de la mejor forma a estas dos competencias que nos quedan este año. ¿Y cómo hacen para trabajar los dos torneos distintos? Laura recién lo marcaba. El Panamericano es el que te da más puntos pensando en París, pero los Juegos Panamericanos tienen esa cuestión distintiva. Digo, ¿se trabajan en conjunto o van torneo a torneo? No, vamos torneo a torneo. Si bien tenemos una planificación ya definida para llegar de la mejor forma en estos dos picos serían que nosotros estamos apuntando durante el año. ahora tenemos la cabeza en el Panamericano en Canadá de llegar de la mejor forma de, como te decía, recuperar todas las lesiones y los golpes que vienen arrastrando durante todo el año pero fue un año con muchas competencias y en todos los deportes pero en Juegos en especial que de combate va arrastrando diferentes lesiones. Entonces apuntamos primero al Panamericano en Canadá y después volvemos a analizar porque el mismo Panamericano nos da también una referencia y va a haber otras correcciones porque van a ser los mismos competidores que vamos a tener después en los Juegos así que también sirve como una puesta a punto para los Juegos. ¿Y cómo trabajás? También recién hablabas del trabajo en conjunto de trabajar algunas cuestiones de correcciones que tienen que ver con cuestiones más técnicas pero también cómo trabajás la cabeza porque lo hablábamos hace minutos con Agustina esto de mucha competencia que también es un riesgo porque es un deporte de contacto como decías vos recién para después recién ahí poder ir al campeonato que quizás te da la posibilidad o vas a tener que sumar puntos para ir al Juego Olímpico es como que todo viene encadenado y es necesario pasar por toda esa competencia para llegar a la competencia mayor pero bueno hay que trabajar la cabeza me imagino y también el físico para llegar en buenas condiciones a esos momentos que son tan definitorios Sí, sí es como decís la parte mental creo que es fundamental es una cuestión muy importante bueno nosotros trabajamos con Gustavo Ruiz que es el psicólogo del equipo que está supervisando todas esas cuestiones y bueno lo estamos trabajando continuamente tratando de darle confianza y que realmente vean las capacidades que tienen porque creo que esa es la clave que cada uno tome dimensión de cómo trabajó y de cómo está luchando cómo está rindiendo y que es simplemente tomarlo como un entrenamiento más o como una competencia más y de esa forma poder dejar todo tratar de sacar un poco el tema de presiones que siempre están pero obviamente cuando menos nos influyan mejor van a rendir ¿Qué piso de expectativas se fijan para los dos torneos? digo en materia de posiciones digo no te pido nombres porque entiendo que es un poco ingrato hablar del deportista en particular pero digo ¿por dónde pasa el objetivo de los entrenadores en función de lo que están viendo de los judokas? el objetivo que tenemos es que por lo menos cuatro deportistas estén peleando por medallas tratamos de no poner un objetivo muy alto o de decirlo así muy alto también como para no meter presiones de más pero creemos que están todos en condiciones de pelear por subir al podio es muy difícil dar un pronóstico porque como te decía está muy parejo el nivel en todo en todo el continente pero bueno tenemos chicos que en los torneos anteriores le han ganado a los mejores a los a campeones del mundo a a judokas de los países vecinos que están top ten o que son medallas en gran slam y y bueno se puede volver a repetir como no entonces la idea es que vayan con la cabeza lo más relajado posible que puedan rendir al máximo y que sepan que van a luchar de igual igual con todos esa es la clave para mí y para bueno para todo el cuerpo técnico obviamente que siempre estamos tratando de que traer la mayor cantidad de medallas pero sabemos que el camino está en tratar de que los chicos lo disfruten dejen todo en cada entrenamiento y en cada competencia y y de esa forma estamos viendo que están creciendo y que los resultados están dando Sebastián te agradezco muchísimo este contacto con Deporte B Central la dejamos a Laura Couto para que haga el cierre y muchos éxitos por supuesto ahora en Canadá y por supuesto también en Santiago bueno muchas gracias por el espacio y bueno esperemos que puedan traer los resultados para el país que bueno que obviamente van a venir muy bien Seba recién hablábamos de tu experiencia de los Juegos Olímpicos en los que participaste también de los mundiales y cómo haces vos como entrenador para poder transmitir ahora en esta etapa como entrenador del equipo masculino esa experiencia que vos hiciste y lo que significa estar en las competencias tan importantes como son los olímpicos y también el mundial bueno yo creo que como poquito venía diciendo recién lo importante es que vayan dando paso por paso que vayan viviendo esta experiencia de competir con con gente cada vez con más nivel y y que eso te va haciendo consciente de las posibilidades reales que tenés creo que esto nos pasó a todos en algún momento estás compitiendo en América después estás compitiendo en un mundial o en un gran slam y vos lo veías por televisión hace dos meses ahora se ve mucho por la compu y después estás ahí en el medio luchando con esa gente y parece que a veces no lo podés creer cuando empezás a tomar dimensión que estás al nivel o en la misma con la misma posibilidad que el resto eso te da mucha confianza yo trato de transmitirle eso porque bueno cuando antes tomes conciencia de esas posibilidades que tenés antes se van a dar los resultados y obviamente se acuerda todo el proceso muchas gracias por este tiempo y seguramente vamos a estar en contacto en la previa para Canadá y también en la previa de Santiago 2023 bueno muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo entonces gracias Fede Clau les mando un beso y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más deporte aquí en Deporte TV Central ¡Gracias!